Entonces hay que ver, pero entonces ella ya no llegó a la provincia. Ya se escucha por hoy en el tumbar de los tambudines y las bandas que acompañan la música grabada a estas hermosas camadas que participan en este baile, este bello... Bien, vamos a ya hacer el inicio de ese desfile de carnaval. Lo decía yo hace un momento, vale la pena estar aquí con toda la familia, los que nos escuchan allá en casita, déjense con la familia, con los amigos que me visitan este día a pasarse un domingo inolvidable. Se presta el ambiente, no hay ni frío. Ahora sí, como dice, de frío ni calor, en punto medio, el ambiente, también para los que van bailando en las calles, pues también, bien bonito el ambiente en este día, en especial. Y si no nos invitan, nos invitan, nos invitan conmigo y vamos con mi comando, en Concepción. ¿Así? No, 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 no. Bien. No, 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 no. que tenga una buena creatividad hay un premio muy especial, es un concurso de carros alegóricos alusivos al Carnaval, al Sayanca en los 2018 los aspectos que se califica son cinco puntos que es originalidad, caracterización proyección alínica creatividad y su presentación así es que damas y caballeros apreciamos estas bellas camadas y bellos carros alegóricos que van haciendo su amigo en esos momentos, pues vamos a escuchar Susy, Susy, Dinos, ¿qué tenemos? Sí, tenemos la presencia del canal de goripa de la reina de nuestro municipio Fernanda Primera en este momento está haciendo su amigo un fuerte aplauso, por favor la reina de carnaval así es Fernanda Primera con esos aplausos, a ver mi gente bonita de gasa, de ángeles, sus chiquitos están muy agüentados, estamos de ánimo todos los que cantaba, de esa alegría esos aplausos para recibir a Fernanda Primera la reina de carnaval de cantos ¿es cierto? ¿recuerda que hay muchos de carros alegóricos anuncios a este carnaval con los sucintinos? Eh, nos vamos a calificar dentro de este concurso de carros alegóricos es la originalidad la caracterización la protección y la la presentación de carnaval es la hermosa flor contada del jardín de nuestro municipio de Alchañaga porque también aquí toda la mujer es bella forma color, edad y forma de pensar todas son hermosas nuestras bellas flores de Alchañaga acompañados de esta bella banda ¡Marchi Pan! ¡Así es! las escuelas van a dar con nosotras con su presencia con su banda ¡Ese aplauso a esa banda de Almasa también que está tomando la presencia ¡Que viva Guamantla! ¡Así es! ¡Ese aplauso, por favor! y la creemos también que el espacio de la reina esta al caos que es un nosotras son importantes desde la 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 banda que hace un el honor para atraer conocimiento de esa banda en la que los acompañó Invitamos a mi compañera El periódico impiso Haciendo de presencia Al primer carro logólico De la garita Recibe la matrimonial de seguridad Es el carro logólico Donde miren estas hermosas Al pie lanzando estas cosas Las manos avanzantes Las manos se vean nada más Porque me quedo que la ha soltado Por lo tanto Jueva a sufre Teórico El periódico El periódico El periódico El periódico El periódico El periódico ¡Gracias por ver el video! 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 el cual abre sus puertas todos los días de 9 a 4 de la tarde así es el carro alegórico muy bonito de la empresa del archivo el aplauso para despedirnos y rápidamente vamos a dirigir nuestra mirada al siguiente carro alegórico que viene de la comunidad de Nazaret así es nuestro carro alegórico recordemos que vamos a calificar 5 puntos nuestro presidium por favor es la originalidad la caracterización la proyección anímica la creatividad y la presentación del mismo así es que brindamos un fuerte aplauso a la comunidad de Nazaret así es, mi de la comunidad de Nazaret también participante e integrante de lo que es las comunidades de nuestro bello municipio de Atzayán, Tlaxcala ese aplauso te hicieron muy flujos, más fuerte el aplauso a la vio, a la vio a la vio, a la vio, a la vio hacia la vio, a la vio, a la vio hacia la vio hacia la vio Vamos a invitarlos a pasar a la ruta del conocimiento de sus hijos. Estoy en principio de autoridad, a que no es lo que sea. No lo toques, no lo toques. No lo toques, no lo toques. Vamos a conocer. En este comité de Guarraval, en el servicio que tenemos en la participación. Sí, les recuerdo, los propadores satanitizales, los propuestos satanitizales, ¡Suscríbete al canal! Es una de las camadas de más reciente creación y participa por primera ocasión en el primer desfile de carnaval que se realiza aquí en la tercera municipal en el año 2009. Una característica muy importante de esta camada es que estos son los que por primera ocasión incluyen a mujeres dentro de la actividad energética del carnaval. Porque siempre el carnaval aquí en la Tzallanca últimamente ha sido vigilado por hombres fieles que representaban por mujeres. Pero la camada con chiquiteta toma en consideración una forma muy directa a la mujer. Y aquí tenemos una demostración de esta camada proveniente de la comunidad de Nazaret. Un buen aplauso, amigos. Asegú, me ofrece este aplauso, me ofrece el licitado de la comunidad de Nazaret. ¡Mierda, señoras, jóvenes y niños participando! ¡Qué hermoso! No dejar prender sus tradiciones de la provincia del carnaval. Vamos en pase ya a seguir su recorrido a este grupo de bailarines de la Cámara de la CEDE. El aplauso para despedirnos, les escucho fuertemente compañeros de música grabada de Cámara. Solicitamos la presencia de su representante de Cámara, el señor Jesús Aguilar Sánchez, para favor, pasamos su reconocimiento, por favor. Nos han indicado que no ha recibido reconocimiento, señor presidente de comunidad, por el CEDE Prima Romero. Sí, casi está en la noche. Así es, sus integrantes han subido aprecio de reconocimiento, los aplausos, los medios de comunicación detectan la imagen para tramparla en los principales diarios de comunicación. Así es, es bueno que nos esperamos que traducimos de esta manera, que pasaron pequeños para que consiga con esta traducción. El Aragón de la Cámara, el Cámara de la 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 Y su mayor es el soltero Bueno, vamos a recibir a los femeninos Mira nada más que el ruso Vamos a hacer una demostración del carramán El técnico así se baila del club No puedo recordar ayer el campeón del club De Mazatlan, de alquiler del país El ruso, de río de Janeiro, Brasil Así se danza ya en el campanón Con unas emociones como las que estamos apreciando A los caballeros Señoras, hoy no femeninos que están tan lindo Acá sé que no tienen ánimo Así es que Aiza La presencia de la hermosa Y bella mamá Que tiene un desiluso de conocimiento Muchas gracias por acompañarnos En este supermobor Al Zayani que nos dice El aplauso para ellos Mira qué cosuras Cuanto el aplauso Señoras, dejen aplaudir a sus esposos Los amenazan con mirarla Como el señor Vas a ver al ratito Siganlo compañeras, así de El controlero de su cuerpo Al ritmo de los tampones El controlero de su cuerpo Y el controlero de su cuerpo Y el controlero de su cuerpo Y el controlero de su cuerpo Que portan a estos ejecutantes Continuamos con la siguiente camada Mi compañera Susi Dinos ¿Quién viene a continuación? Continúa Camada Cuatro Rosas De la comunidad de Nopaluca Puebla Un fuerte aplauso por favor Escuchamos de modo Nuestro cronista municipal Nos indica una narración Y un fuerte aplauso Para los visitantes De la población de Nopaluca De la grata Puebla Quien hace presencia en este momento Con su baile tradicional El cual nos mencionan aquí Que el carnaval de Nopaluca De la granja Se inicia entre los años 1992 Perdón 1912 a 1916 Y la costumbre carnavalesca Es llevada directamente De aquí De nuestro estado de Tlaxcala De la población De Abajal Un fuerte aplauso Para la camada De la rosa De Nopaluca De la granja Puebla Así es Que nos cobra con su visita Puebla está presente Ya lo decía Mi compañero peronista Está presente En el carnaval Al Chayancaros 2018 Ya ven Los recursos Estados que nos están Acompañando Y diferentes municipios Aledaños A lo que es Al Chayancar Dime mi compañera Susi Así es Les pedimos De favor A su representante De camada Que pueda pasar Por su reconocimiento Su representante De camada Por favor A traer su Reconocimiento Ante el presidio Un fuerte aplauso Por favor Por favor Sí Parece que Nuestra representante Así es Exhibe su reconocimiento A los medios de comunicación Viene a dar Llegar esa información En el sistema Internet Y en En el mundial Muy cotidiano Conocido Diario impreso Así es Que continuamos Sigan bailando El aplauso Anopalucan Puebla Que se escuche Que chules Puebla Que linda Adelé Gracias por estar Con nosotros En el carnaval Alzayanca 2018 Sigan o compañera Susi Así es Bienvenidos Al carnaval Alzayanca 2018 Y ahora Y ahora A continuación De mi compañera O compañero Oscar Quien viene a continuación Nuestra siguiente Carra Carra alegórico Es de CAIC Es de CAIC El principito Así es Recuerden que están calificando Para los carros alegóricos Hay un concurso Y se califican Cinco puntos importantes La originalidad Caracterización La proyección anímica Que quiere ser la animación Su creatividad Y la presentación De ellos Aquí está El CAIC En el carnaval 2018 De Alzayanca Tlaxcala Junta el aplauso Para recibirlos Y le sucio Descríbelo Sí, así es Para Se va a Se va a El carros alegórico De CAIC En el cual De ellos Estos aspectos Importantes Que son Originalidad Caracterización Proyección anémica La creatividad Y su presentación Para poder participar En este concurso De carros alegóricos Estos aplausos A los chiquitines Cercaí Y miren La presencia De los chiquitines De papás De alguna vez Fuimos niños Estos aplausos A sus niños Miren la presencia De los pequeñitos Hasta una Dianota Les enviaron Qué creatividad Con los globos Muy tropical Su compás Su cara alegórico Sino compañera Aguas con los cocos Niños No se vayan a caer Los cocos Aguas con los niños Ahí viene el coco En la palma Sino compañera Eso sí La creatividad Se está calificando Como la La originalidad Caracterización La proyección Línea Es decir La ambientación Que trae el carro Su proyección Y la creatividad Lo vuelvo a repetir Cinco puntos importantes Que se van calificando Si o no mi compañero Cronista Efectivamente Y vamos Estamos observando Realmente esa creatividad En cada carro alegórico Tomando muy en cuenta Y respetando Las tradiciones carnavalescas De nuestro municipio Que realmente Si nos hemos dado cuenta Es muy diferente Al carnaval De otras regiones De nuestro estado De Tlaxcala Al igual Que de otros lugares De la república Vimos pasar apenas A Nopalucan Y nos dimos cuenta La vestimenta Que ellos traen Totalmente muy diferente Al traje tradicional De carnaval De aquí Del municipio de Azayanca Y del cual Debemos sentirnos Bien Pero bien orgullosos Así es Ese carro alegórico De carlos Recuerda que debemos De respetar La flora Y la fauna marina También Que es muy importante Para la preservación De la vida humana A continuación ¿Quién viene? Mi compañera Tenemos la presentación De la refaccionaria Omar También está haciendo Su arribo Ah sí Una microempresa De esta camisera Municipal El aplauso A esa microempresa Que hace actos de presencia Por ahí regalarnos Pequeños dulces A los chiquitines Hace actos de presencia Así es Una pequeña empresa Que Rodríguez La compañía Hermana Rodríguez Que tiene en venta Productos para la construcción Que son arena grava Y en otras materias Vamos Continuamos Con el siguiente carro alegórico Y un aplauso El carro alegórico Del barrio De la Concepción El barrio De la Concepción Y pues bueno Recordando nuevamente ¡Órale! ¡Qué hermosura! Ahí están Unos cañones De papel picado Para darle mucha lucidez El barrio De la Concepción Este carro alegórico Viene acompañado Su Presidente de Comunidad Gabriela Mora Luna Así es Los aspectos a calificar Pues ya sabemos La originalidad La caracterización La proyección anémica La creatividad Y la presentación Vamos ahora Vamos a la continuación A hacer Pues Lo que es Percibir El siguiente carro alegórico Que ya se actúa De presencia Y parece Agua inmaculada Así es La agua inmaculada Parece que esta purificadora Se encuentra Se encuentra Vamos a celebrar Vamos a celebrar Tenemos la presenta Gaby Del barrio de la Concepción Que le ha hecho Pasar a ver Su reconocimiento Por favor Con la presenta Comunidad De cara alegórico De la Concepción Que le ha aportado La caracterización De O resulta De una camada Con ese antifás Que te descanaleta Aquí está Mucho cuidado Por ahí No se vayan a acceder Mucho cuidadito Hace un acto De presencia El agua sana En tu Reservo municipal Y en tu cuerpo Para tu desarrollo Recuerde tu mejor dieta Agua la Inmaculada Les hacemos mención Que es la primera vez Que participan Nuestros empresarios De la comunidad Ahora si Aguas con el agua El cual les agradecemos Bastante No se vayan a descontar Esta agua inmaculada Haciendo con presencia Con mucha precaución Las botellas de agua Para no accidentar Y ya nos descontaron Aquí Ya nos tocó Un dulcesazo Hasta 10 estrellitas Si puede pasar Por su reconocimiento Por favor Así es Alguien de los compañeritos Que van aquí En el exhibidor Por favorcito Agua Inmaculada Le invitamos A pasar a tener Su reconocimiento Por favor compañerita Con mucho cuidado El aplauso Agua Inmaculada De Alcayanga Tlaxcala Que nos hace llegar Día a día A nuestros hogares Agua purificada A cien por ciento En nuestro momento Baja su árbol Nuestro carro alegórico La siguiente De Ranchería Positos Un fuerte aplauso Por favor Ranchería Positos También la presencia De su representante De Camada De Ranchería Positos El señor Pablo Morales Altamirano Por favor Día a día ¿Algo más sobre esto, mi amigo cronista? Efectivamente, lo acabas de comentar. ¡Suscríbete al canal! 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 para damas y caballeros, también que nos ofrece compañeros cardíneos. Por aquí nos piden de favor a las personas que abran un poquito más el espacio. Si nos explicamos, por favor, tomamos en cuenta que traen remolques un tanto más amplios y lo que comenté hace un momento, queremos evitar un accidente. También le piden de favor a los elementos de seguridad pública, nos apoyen en ese sentido para que podamos hacer más espacio y evitemos cualquier problema que pueda ocasionarse por el paso de los carros alegóricos. Aprovechando este momento, vamos a mandar un fuerte saludo a don Carlos Ortega que se encuentra de visita aquí en el municipio. Él pertenece al Club de Exploradores de México y viene de la ciudad de Libres, Puebla. Un aplauso por ahí se encuentra, el público lo estoy observando. Al igual que aquí a mi derecha también contamos con la presencia del maestro Martín Guzmán Herrera, cronista de la ciudad de Libres, Puebla. Un aplauso para ellos y gracias por su visita a este municipio a disfrutar del carnaval de aquí de Alcayanca. Bien, bienvenidos, lo hacemos. Qué bien que nos sigan visitando varias personas de diferentes municipios aledanos a Alcayanca, a Escala y diferentes estados. Deseamos la gran aparición de este gimnasio Espartacus Gym. Para que ustedes acudan allá con la familia a hacer el deporte, sus manos se llevan a las damas, a los caballeros, las damitas a las clases de zumba, los caballeros a las, pues son clases de box, taekwondo, lucha libre, todas las disciplinas marciales. Sean bienvenidos, estos son los cargos alegóricos de ellos, aquí están anunciando lo que es la lucha libre, que hace algunos días presenciamos la actuación especial de aquellas figuras de la lucha libre que nos acompañaron a la inauguración. Esas son las clases de zumba. El aplauso para estas damitas originales de Alcayanca, Tascala, que nos dan una exhibición de lo que podemos ir a realizar allá en el gimnasio Espartacus Gym. Así es que, las observamos. Ellas, motivadas por su maestro coreográfico, su instructor coreográfico de zumba. Qué rica esa cumbia, ¿sí o no? Recuerda el hablado de cumbias, compañeros, ¿sí que nos acompaña en el baile de Carnaval? Así es, los asquis. Los asquis y el grupo norteño, los plibes. Así es que música de dos estilos muy diferentes, pero que son de mucha emoción y emotividad para poder desarrollar hoy en el baile de Carnaval. ¿Así o no? Así es, a la distinción de la noche y la presidencia, hoy en el baile de Carnaval. Así es que, después vamos a suplicar también, tener precaución en el circuito donde están armando ya lo que es el estrado musical, mucha precaución, por ahí están alejando estructuras muy pesadas, y también hacer una limitación a todo nuestro público en general, a que se extienda a lo largo, no cierran el circuito, porque hay unidades que traen pues carretones o dimensiones laterales, y esperemos no acceder a nadie. Por favor, abran bien los espacios de la calle principal donde está llevando a cabo la exhibición de estas camadas y camas anébricas. Así es que, aplausos, que se escuchen para este grupo. Le dabas clase de una exhibición de lo que puedas acudir allá con tu familia, aprender en los pantacos, el gimnasio que llegó para quedarse en la enseñanza de la escala. Recuerden que, en la mente sana, cuerpo sano, o en cuerpo sano, mente sana. Así es que, acude con tu familia a disfrutar de esos servicios de los pantacos. que se escuchen los espacios de la plaza Que se escuchen los espacios laterales. Que se escuchen los espacios laterales. Se van, se van a la psicomodición, bailando esas jóvenes señoritas que integran el grupo de Zumba de Espartacos. que se escuchen los espacios laterales. ¿verdad? También damos un corte aplauso a GlobalGas que también está haciendo su presentación junto con la empresa Jim Espartacos. Un corte aplauso, por favor. Así es, esta empresa que también patrocina y respalda y que también da trabajo a unas personas en el GlobalGas su presencia a personas que les otorga trabajo aquí en nuestro municipio de Zumba de Tlaxcala. Patrocinador oficial de Jim Espartacos. Bienvenidos a que realizan ya pues el final de su recorrido de esta empresa y ahora vamos a continuación a presenciar la exhibición de la camada de San Juan Ocotitla. El aplauso para recibirlos a San Juan Ocotitla su carro alegórico y nada más esas pequeñitas que también vienen pues lo que es encabezando el carro alegórico hacemos por ahí por lo que estamos apreciando ¿verdad? Ahora ahí vienen unos pequeñitos entrasados de hueves es que vamos a escuchar a nuestro cronista Oscar dinos Oscar ¿qué nos puedes decir? Efectivamente vemos el paso del carro alegórico de la comunidad de San Juan Ocotitla una comunidad alejada hacia la parte poniente de nuestro municipio y la cual presenta una tradición carnavalesca de más tiempo atrás con más arriesgo junto con otras comunidades de aquí del municipio vamos a ir viendo más atrás la participación de la camada de San Juan Ocotitla y podemos ver exactamente esas características tan propias del carnaval de aquí del municipio de Alzayanca así es también le pedimos un fuerte aplauso para la empresa El Cerdito que nos acompaña como empresa de Huamanta Tlaxcala así es les felicitamos también por su reconocimiento el aplauso a esa empresa de carnes frías que día a día en el sándwich en el desayuno en la comida en la cena pues nos da desfase con su sabor original lo que es embutidos en carnes procesadas el cerdito de Huamanta Tlaxcala reciben el ah de aquí también muy bien de Alzayanca Tlaxcala ok El Cerdito muy bien que bienvenidos perdón nos habían informado un poquito mal el aplauso a esta empresa local El Cerdito de Alzayanca Tlaxcala exactamente así es muy bien ese aplauso miren nada más recuerden que está calificando de los carros alegóricos hace un momento nuestra perdón nuestra presidenta de comunidad de San Juan lo que es la comunidad del caro alegórico de San Juan Ocotitla pasó a través su reconocimiento ahora sí deseamos de esta empresa El Cerdito que también lleva ahí en su carro alegórico pequeños el aplauso para los pequeñitos que integran esa bonita camada en Ciudad de la Cabioneta ahí no nada más se van exhibiendo disfrazados de gente que participa en Carnaval ahora vamos a continuación desea mi compañera Susi sí de nuestro representante de la empresa El Cerdito el señor Alfredo Hernández de aquí de Alzayanca así es se recoge su reconocimiento en el presidium de honor Alfredo Hernández García dueño de Carrecería El Cerdito que sigue recorriendo mientras él viene a tener su reconocimiento a continuación viene la camada o carro alegórico recuerden que de los carros alegóricos están concursando cinco puntos importantes que se están calificando originalidad caracterización proyección anímica creatividad y la presentación cinco puntos importantes y cuál el resultado del ganador será inapelable así es que eso lo está calificando nuestro presidium de honor un aplauso al presidium de honor que se escuche y dense un aplauso mi gente bonita de Alzayanca Tlaxcala dense un aplauso estamos de fiesta domingo 11 de febrero del año 2018 y ahora hace su arribo la siguiente camada de la comunidad o la empresa de carro alegórico de Colonia Positos Santa Cruz Positos es presente hace su arribo realiza su arribo la camada de Santa Cruz Positos el aplauso aquí está Santa Cruz Positos presente viene acompañado de su presidente de comunidad el ciudadano Gilberto Fuentes Mugui así es sí evidentemente el reconocimiento lo va a recibir su presidente de comunidad el señor Gilberto Fuentes Mugui presidente de comunidad de Santa Cruz Positos el señor nada más viene ayer órale esa es un tiene su distribución de este carro alegórico con vista efectivamente tenemos ahí el característico huelwey de aquí de la región de Alcoyenca en Canadá este carro alegórico la música la música se inicia con instrumentos de río como que vemos en el momento con esta banda que viene siendo esa presencia musical para los lanzantes de la comunidad de Santa Cruz Positos quienes ya tienen de manera continua que se ha menos 40 años participando en actividades navalescas una hora de las armadas de mayor actividad que ha hecho aquí en la actividad acerca un fuerte aplauso a la de 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 la García Vill Ctrl de Santa Cucos Positos известoc del aplauso a sus representante de Camada Santa Cruz Positos para que él pase a traer su reconocimiento del presidente Aplausos a Santa Cruz Positos y no aplaudece que no vino al carabal de Azayanca en 2018 así es que aplauden ahí está una exhibición para todos ustedes mientras los medios de comunicación toman las mejores escenas para exhibirlas en sus resultados de resúmenes informativos así es que vamos a invitarlos por favor, abranse a las laterales por favor, no les hagan ronda por favor, porque van a avanzar por favor, abranse a las laterales mi querida gente, por favor para evitar accidentes abranse a las laterales, ellos van a avanzar a la parte sur de la calle así es que vamos a invitarlos mi gente que está aquí frente a nosotros abrirse por favorcito a los extremos para dejar avanzar esta camada de Santa Cruz Positos no ha venido el aplauso a Santa Cruz Positos un fuerte aplauso damos paso al siguiente con mi gente, por favor vamos a invitar a los conductores en la unidad donde va la orquesta para pues seguir avanzando iremos fluidez vamos a invitar a la gente que está ahí haciendo ronda lo que es esta camada para abrir los extremos por favor ya van a avanzar de verdad le explicamos a las personas no estén obstruyendo el paso de las camadas y de los casos alegóricos le pedimos de favor que por favor que nos por favor oye en este sentido abran el circuito por favor hagan sus tomas de sus fotografías en los extremos ándenle por favor ellos tienen que avanzar para aminorar el trayecto de tiempo de cada uno de ellos todavía hay más camadas que hay que apreciar piden el aplauso el aplauso que se escuche el aplauso para pedir a esa camada a Santa Cruz Positos que viva Positos y que viva Santa Cruz Positos así es de Santa Cruz Positos muy orgulloso de estas costumbres y tradiciones que se arraigan día a día con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de Tlaxcala y del nuevo Ayuntamiento de Santa Cruz Positos 2017-2021 nos despedimos con un fuerte aplauso a esta hermosa camada que se escuche así es fuerte el aplauso mi gente hermosa Pansallanca se entusiasta es alegre agradecida ándele este esfuerzo se despide y se reconoce con aplausos felicitaciones a cada uno de ellos que integran las camadas de los huevos continuamos aún así más vienen más carros alegóricos y camadas dime compañerita quien nos acompaña ahora va haciendo su arribo el carro alegórico de la comunidad de Santa Colonia Santa María de las Cuevas un fuerte aplauso por favor ese carro alegórico bien acompañado señor presidente de la comunidad el ciudadano Armando Cerón Martínez ya realizan su arribo esta comunidad de Santa María de las Cuevas el aplauso Santa María de las Cuevas que se escuche que por cierto allá hay unas pinturas rupestres ubicadas y que son visitadas ya reconocidas a nivel hasta internacional porque ha venido el turista cierro mi amigo contigo es algo mira más que pintura rupestre es un grabado un grabado rupestre exactamente perteneciente del arte rupestre pero no es pintura son grabados y que efectivamente como tú lo comentas mi compañero es un sitio prehistórico que ya tiene un reconocimiento internacional y que bueno pues se le ha dado un sentimiento turístico aunque de manera total no se encuentra abierta al público pero si se puede visitar ese importante patrimonio histórico cultural que tenemos aquí en el municipio de Arzallanca dárganos ahora por favor el vestuario la participación de Santa María de las Cuevas y nos por favor por favor efectivamente vemos esa participación ya también aquí de la mujer como pareja de los hombres en este carnaval de aquí de Arzallanca lo comentamos en un principio al inicio de la actividad carnavalesca en este municipio únicamente participaban hombres hombres que se caracterizaban de mujeres como acabamos de ver en la camada anterior de San este si de donde fue la anterior de Santa Cruz Pozitos efectivamente ahí vimos exactamente esa caracterización de la mujer pero en un hombre aquí vemos de la pareja de Transante si es una una mujer exactamente porque recientemente pues ya se ha querido también tomar un cuento mucho a la mujer un aplauso para esta camada de Santa María Las Cuevas que nace presencia en este momento en este desfile de Carnaval dos mil dieciocho aquí en Alzayanca un aplauso porque vemos a los asistentes muy apagados no sé qué les hace falta queremos que el aplauso sabemos que es el alimento del artista en este caso las camadas de huevos son unos artistas danzando frente a la presidencia municipal de Alzayanca solicitamos la presencia de su representante de camada por favor aquí en el presidio también tenemos la presencia de la empresa purificadora de agua manantiales del bosque ubicada en la entrada principal de la cabecera en su participación también el patrocinador oficial de Carnaval Achallanca 2018 les pedamos a los amigos de Santa María Las Cuevas esa hermosa camada que ha hecho acto de presencia exhibiéndose en este desfile de Carnaval 2018 dime Susie que tenemos a continuar les pedimos a las autoridades que están ahí en el control de la vialidad que nos ayuden a que fluyan los carros que nos detengan para evitar que se se aclomeren las personas y evitar un accidente así es les suplicamos por favor extenderse a lo largo de la calle para dejar más amplio el espacio lateral de esta calle hay unidades que tienen dimensiones laterales muy anchas y no queremos que se accidente nadie queremos que todo esto sea muy sano y que regresemos en la nochecita ya terminando este día sanos y sanos a casita muy alegres de haber experimentado esta exhibición de desfile de Carnaval los medios de comunicación también nos invitamos a formar parte guardando el orden en las partes laterales así es que hacemos rápidamente un pequeño espacio y recuerden a ratito tenemos la actuación especial musicalmente el baile de Carnaval del grupo norteño Los Plebes y los consentidos de esa música con flautas esa música boliviana el estilo de cumbia de los internacionales ASCIS en el Sallanca Tlaxcala a ratito del punto de las 5 de la tarde es que no hay pretexto para regresar a la casa sin haber bailado y disfrutado a continuación viene el siguiente cargo alegórico dime de nuestro bloquera hermanos Huerta Hernández aquí del municipio de Sallanca ese aplauso van obsequiando pruebas de lo que van a hacer el producto que ellos ofrecen a todos ustedes que parece pequeñito frío que se siente o un poquito calorcito también hay van regalando más que no muy rápidamente es la misma empresa así como me está en mano nos acompaña el presidente de honor el señor ganadero de todos los bravos José Ángel López cuente el aplauso para nos acompaña lo que es el presidente de honor José Ángel López Lima ganadero de todos los bravos de guapiastros la escala fuerte el aplauso a don Ángel ya lo decíamos este cargo alegórico de esta empresa lo que da productos derivados de transom de lo que es el tarique lo que es el barro y otros productos más que no que la familia Huerta Hernández hermanos ahí están es el doctor de presencia esta pequeña microempresa con ese trabajo a diferentes personas de nuestra cabecera y comunidades de Alcayaca Tlaxcala el aplauso para despedirlo dime compañera a continuación tenemos el carro alegórico de la comunidad San José Buenavista San José Buenavista exacto de presencia el aplauso mira la mala creatividad también es un carro alegórico nos presentan su presidente ciudadano Trinidad de San José Buenavista de San José Buenavista quien ya se dirige al presidente un aplauso para recibirlo quien va a recibir en manos de nuestra belleza Fernanda Primera su reconocimiento por su amable participación el aplauso a San José Buenavista que viva el Sayanga la tierra de los santarios y enfulque ay mi gente que le pasa ya no quieren estar aquí apláudale a mi gente hermosa que está participando dense un aplauso al Sayanga quédense viva en el momento rápidamente hacemos el espacio para la siguiente camada o carro alegórico que nos acompaña en ese desfile dime Susi que tenemos a continuación tenemos un carro alegórico pero no logramos ver a ver mi amigo controlista nos pueden indicar quién se aproxima ante esta efectivamente como comenta la compañera no podemos ver exactamente de dónde comunidades comunidades segura que tenemos en el estado del orden todas las comunidades están participando con sus caros alegóricos como diferentes empresas locales y morales miren este miren este tiene de cámara es la camada la camada santiaguito la camada santiaguito es una camada de la cabecera muy bien una camada que se que se que se que se que se es una camada de la cabecera 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 el presidente de la Liga de Argentina, se presentará por el presidente de la Liga de Norte de la República, presidente de la Liga de Norte, en la Liga de la República, en la Corte de la República, a partir de la Corte de la República, en la Horte de la Esquerra. ¡Los invitados por inicia! Realmente, podemos sacar también la participación, y la presencia de los pequeños ya no quieren teniendo un valor importante en esta actividad de nuestra agencia Un aplauso para todos nuestros pequeñitos que están en todas las... Digamos que el fin de la historia de Carnaval debía ser el reincluso de la historia de la partida de todos los campesos y la reinclusa a una parte bien importante de la base de Carnaval en esta ocasión presente aquí en la cultura con esta de la frianca Un aplauso para el camada Santiago que es una de las cosas que son de la cabecera del municipio porque la cabecera no contaba como nada El aplauso a la camada Santiago ¡Bravo! ¡Es aplauso mi gente! ¡Y a todas las camadas! ¡Mira nada más un gran esfuerzo! Ese vestuario de los compañeros cronistas Para el compañero Genaro también ¡Mira compañero! ¡Viva! 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 a cabo, pues lo que es la tradicional ahorca, allá en la plaza de todos, ¿verdad? Estamos bien. Efectivamente, ellos darán el cierre a las fiestas de carnaval aquí en Alcienca, con la actividad de la ahorca, que es la culminación del carnaval. La camada de Santiago tiene una todavía muy importante participación dentro de las actividades de carnaval aquí en Alcienca. Un aplauso, porque se está retirando en estos momentos. Un fuerte aplauso. Y dígate, que por cierto he encontrado mi clon allí en la máscara, mira nada más. El señor que lleva las plumas con el sombrero. Igualito a mí cuando era yo joven. Cuando era joven. Te acuerdo que te conocí en ese momento. Así es. Se parece tanto a mí. Continuamos rápidamente en la siguiente camada que nos acompaña. El aplauso para despedir a la camada, Santiago. ¿Dónde está la camada, Santiago? Todos ellos integrantes aquí de la cabecera municipal y de los diferentes barrios que integran a Alcienca, la cabecera municipal. Bien. ¿Qué tenemos por ahí? A una camada muy especial también que es acto de presente. Dime, Susi. ¿Quién tiene? A la camada doce de octubre. Escuela secundaria doce de octubre. Así es. La local secundaria general doce de octubre. Dime, mi compañero. Efectivamente. Es importante hacer mención y un reconocimiento aquí públicamente a la escuela secundaria.